Bien, en esta ocasión vamos a aprender sobre los números de 1 a 10 en idioma originario No es tarde para aprender, pero podemos lograr 1, se dice en cabineño, piadia 2, beta 3, kimisha 4, pushi 5, pishika 6, shukuta 7, pakarapku 8, kimisakaruku 9, kuskuruku 10, tunka Ahora solo repitamos en cabineño Peadia 5, kumisha 6, pushi 6, pishika 7, shukuta 7, pakarapku 8, kumisakarapku 9, kuskuru 10, tunka Bien, lograste aprender en esta ocasión, pues felicidades. No te olvides suscribirte en nuestro canal y hasta la otra oportunidad. Mujer 6, pushi 7, hati 9, kuskuru 10, kuskuru 10, kuskструк uhkuku 1, kuskta Ingur 9, kuskru